Yo creo que ese aplauso está muy desganado hermano. Estamos celebrando un Cristo vivo, a un Cristo que resucitó al tercer día. La Biblia dice que la tumba no lo pudo retener. Estamos celebrando a un Cristo que venció sobre la muerte, venció sobre la enfermedad, venció sobre el pecado y te ha dado su victoria. ¿Alguien puede alabarlo de verdad en esta mañana? Vamos, alaba, 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 alaba. Alaba la gloria del Señor en este día. Oh, estamos celebrando un Cristo vivo. El Cristo que yo predico ha resucitado. ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Cuánto le alaban en esta mañana? Sentimos su presencia. Sentimos el poder sobrenatural de la resurrección. ¿Sabías tú que la sobrenaturalidad del creyente radica en la resurrección de Jesucristo? ¿Cuánto alabamos y bendecimos el nombre del Señor en esta mañana? Glorificamos su nombre. Vamos, dale un fuerte aplauso de gloria al rey en esta mañana. ¡Cristo venció! Y tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Toda la victoria de Cristo ha sido delegada a la iglesia. Toda la victoria de Cristo ha sido delegada para ti. Por eso es que tú vas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por la victoria que Cristo conquistó por ti en la cruz del Calvario. Cristo venció el mundo. Cristo venció la carne. Cristo venció la enfermedad. Cristo venció el pecado. Y Cristo venció a Satanás. Y en esa victoria nosotros somos más que vencedores. ¿Sabes por qué somos más que vencedores? Porque todas esas áreas que Cristo conquistó para ti, tú estás gobernando sobre ellas. Y ellas no te pueden gobernar a ti. ¿Me escuchó esa parte? Todas esas áreas que Cristo conquistó para ti, tú las estás ahora mismo en Él viviendo en su victoria. ¿Puedes alabar y glorificar su nombre? ¡Alabamos y bendecimos al Rey de Gloria! Su nombre es Jesucristo. Pueden tomar su asiento y vamos rápidamente porque tenemos Santa Cena. Usted vaya preparando su corazón. Acuérdate que el cristianismo se vive en el corazón. Lo que nos pide el Señor es el corazón. En el corazón es donde proponemos lo bueno o proponemos lo malo. Porque de la abundancia del corazón no solamente hablamos, sino también actuamos. Y yo quiero hablar en este día, se está celebrando a nivel mundial, una de las fechas más importantes en el calendario de los creyentes. Yo digo que es la más importante y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías tú que por la resurrección de Cristo es que tú estás aquí en esta mañana? ¿Sabías que por la resurrección de Cristo es que tú eres salvo? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de la resurrección. Por eso yo le he titulado a esta enseñanza, la importancia de la resurrección de Cristo. Diga conmigo, la resurrección de Cristo es importante para mí. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que nosotros como creyentes tenemos a través de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos trajeron la Biblia? ¿Cuántos trajeron la Biblia? Coja su Biblia ahí conmigo y vamos a ver lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Mateo capítulo 20, en el versículo 17 al 19. Si no tiene la Biblia, a nivel de libro puedes tomar tu teléfono. Usted lo busca ahí por Google y te va a dar... No hay problema que usted usa aquí su dispositivo electrónico siempre y cuando no sea para textear, ¿no? No perdamos el propósito, por lo cual venimos a la casa de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 17, y lo vamos a leer hasta el 19. Mira aquí qué es lo que nos revela el Señor Jesús. Aquí hay una revelación para la Iglesia poderosa que en esta mañana nosotros debemos de considerar. Mira lo que dice. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. ¿Lo tienes? Suéltese, suéltese un fuerte amén. Bueno, libérase ahí y diga ¡Amén! Libera un fuerte amén ahí con su boca para saber que puedo proseguir. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar en sintonía con lo que estamos leyendo para poder interpretar lo que el Señor nos quiere hablar. Mira lo que dice aquí, dice, subiendo Jesús a Jerusalén. ¿A dónde subía Jesús? ¿Para qué tú crees que Jesús subía a Jerusalén? No, Jesús subía a Jerusalén porque estaba ya en su momento de transición entre la vida y la muerte. Dice aquí, subiendo Jesús a Jerusalén tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escriban y les condenarán a muerte y les entregarán a los gentiles para que les carnezcan, les azoten y les crucifiquen. Más el tercer día, resucitará. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Aquí Jesús está en su momento de transición, como lo dije anteriormente, entre la vida y la muerte. Él va camino a Jerusalén y toma a sus discípulos aparte. Acuérdense que siempre a Jesús una gran multitud le seguía. Pero acuérdense que a sus discípulos, Él les revelaba los misterios del reino. Y aquí toma a sus discípulos aparte y le dice, vamos a subir a Jerusalén. Pero van a suceder varias cosas. Lo primero que va a suceder es que nos van a entregar a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y sabe qué van a hacer? Me van a condenar a muerte. Dice, uno, dos, me van a azotar y me van a crucificar. Primero, me van a condenar a muerte, me van a escarnecer, me van a azotar y me van a crucificar. Cuatro cosas. Díganme conmigo, la primera, lo van a condenar a muerte, sin razón. Dos, lo iban a escarnecer. ¿Saben lo que significa la palabra escarnecer? La palabra escarnecer significa burlarse públicamente y humillarlo delante de todos. Eso es lo que querían hacer con Jesús. Humillarlo y burlarse de él públicamente. Dice, aparte de eso, me van a azotar y después van a terminar crucificándome. Pero tengo buenas noticias para ustedes, no se entristezcan. ¿Sabe por qué? Porque al tercer día voy a resucitar. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar porque ese mandamiento yo recibí de mi Padre. Es decir, Jesucristo puso su vida por el mandato del Padre y también la tomó a través de la resurrección por mandato de Dios. Ahora, aquí nos enseña algo. Que la base de nuestra salvación es precisamente la crucifixión. Dice, Jesús, me van a crucificar, me voy a morir. ¿Por qué? Porque la base de la salvación es la crucifixión de Jesucristo. Por su llaga nosotros hemos sido curados, por su sangre hemos sido santificados, por su sangre hemos sido, pues, redividos, por su sangre, etc., etc., hemos sido nosotros, pues, limpios, puros, justificados y redimidos de nuestra condenación eterna. Vamos a decir, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo hace todo eso sobre nosotros. Pero tengo buenas noticias para ti también. Pero la resurrección viene siendo el complemento determinante de nuestra fe. Porque la crucifixión sin la resurrección no sería válida. La sangre de Cristo hubiera sido derramada en vano. ¿Por qué? Porque la que determina exactamente el complemento determinante de la crucifixión es la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que yo hablare acerca de Cristo, todo lo que yo hablare acerca de su palabra, no tuviera sentido. Porque si Cristo no hubiese resucitado, van a ser ir a nuestra fe y lo que nosotros predicamos, no tuviera sentido. De hecho, dice la palabra de Dios que la salvación del hombre consiste en tres cosas importantes. Primero, declarar con nuestra boca, confesar con nuestra boca, proclamar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos saben que Jesús es el Señor? Diga, tengo que proclamar con mi boca que Jesús es el Señor. Escucha, para usted ser salvo, tengo que proclamar, tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué yo tengo que proclamar con mi boca que Jesús es el Señor? Bueno, la Biblia lo dice, que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todas rodillas se postrarán y toda lengua confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Alguien puede alabarlo en esta mañana? ¿Y qué sucede cuando yo confieso el Señorío de Cristo? ¿Tiene Romanos capítulo 10, versículo 13? Ahí está la respuesta. Dice, la respuesta está aquí. Porque todo aquel, diga, esto es para todo, para judíos, para griegos, para gentiles, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí con su Biblia mismo, búscalo en capítulo 10, versículo 9, hasta el 12. ¿Qué dice ahí? Miren qué consiste la salvación. La salvación consiste en dos cosas. Uno, confesar con la boca. Y dos, creer en el corazón. ¿Qué es lo que yo tengo que confesar con la boca? El Señorío de Cristo. Invocar el nombre del Señor. Dice ahí, vamos, te lo voy a leer porque si no la tienes. Dice, el capítulo 10, versículo 9 del libro de Romano. ¿Lo tienes? Dice de esta manera. Que si confesar es con tu boca. Vamos, diga, yo lo tengo que confesar. Mi papá no lo tiene que confesar por mí. Mi esposa no lo puede confesar por mí. Vamos, diga, mi hermano no lo puede confesar por mí. Mi pastor no lo puede confesar por mí. Diga, yo lo tengo que confesar con mi boca. La salvación es individual. Dice que si confesar es con mi boca. ¿Qué más? Que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón. Dos cosas. Uno, que Dios lo resucitó de entre los muertos. A mi alma, alaba y glorifica a Dios. ¿Qué es lo que tengo que confesar ahí? Tengo que confesar la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Pero también tengo que creer y proclamar su resurrección. Escucha para acá. La salvación del creyente se basa precisamente en lo que yo confieso y en lo que yo creo. ¿Qué es lo que yo confieso? Que Jesucristo es el Señor. Dos, ¿qué es lo que yo creo? Que Él murió por mí en el Corte Calvario. Pero el Padre lo resucitó con poder y gloria. Y está sentado a la diestra de su majestad. ¿Alguien puede alabarle que esta mañana? Alabado sea su nombre. ¿Sabías tú que no solamente la salvación? La justificación del hombre está basada precisamente en la resurrección. ¿Sabes por qué? Dame a explicarles. La resurrección es la que ratifica, la que confirma nuestra fe. ¿Cuántos saben eso? Si Cristo no hubiese resucitado, van a ser mi fe. Entonces la resurrección es la que ratifica mi fe. Y la fe es la que me justifica delante de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25. Mira lo que dice aquí. Hablando de Jesús. ¿Qué dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué hubiera pasado si Cristo no hubiese resucitado? No hubiera justificación. ¿Por qué no hubiera justificación? Porque la resurrección es la que ratifica, es la que confirma la fe de lo que dijo Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por mis pecados, o por mis transgresiones, y resucitado para mi justificación. Poderoso. Vamos a ver conmigo. Crucifixión y resurrección. La primera fase de la salvación está basada en la crucifixión. Pero la segunda fase es la resurrección. Una sin la otra no sería válida. ¿Por qué? Porque Cristo había afirmado, el único líder religioso que afirmó que el tercer día iba a resucitar desde el principio hasta el fin fue Jesús. Y si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido el mentiroso más grande que pasó por la historia de la humanidad. Todos los demás líderes religiosos que murieron, su cuerpo está en la tumba. Pero hoy por hoy, cuando tú vas allá a Israel y visitas la tumba de Jesús, hay un cartel así bien grande que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Alguien alaba y glorifica el nombre de Jesús? Es el único líder que ha resucitado entre los muertos. La doctrina de la resurrección de Cristo ha sido una de las doctrinas más cuestionadas y más atacadas en todos los tiempos. Precisamente, en los tiempos de Jesús, había un tremendo conflicto doctrinal. Porque había un grupo religioso que decía que no había resurrección. Eran aquellos que decían, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Y había otro que sí creía en la eternidad del alma. En segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 18. Búsquelo por favor. En los tiempos de Pablo, había tremendo conflicto. Porque muchas personas estaban confundiendo a la iglesia con una enseñanza herética. Porque decían que ya la resurrección se había consumado. Que no había más resurrección. Y Pablo, preocupado por esto, tuvo que, por el Espíritu Santo, escribir una carta y mandársela a Timoteo para aclarar la enseñanza al respecto. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 18. Miren lo que dice. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías. Palabras que no tienen sentido. Palabras que no tienen peso. Palabras que no te enseñan, que no te capacitan, que no te llevan a ninguna parte. Dice, evita esas palabras. De ese tipo son profanas. Van contra las enseñanzas divinas. Dice, porque si tú le prestas atención, te conducirán más y más a la impiedad. Hacer lo que no deben. Diecisiete. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dieciocho. Que se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. ¿De qué forma se desviaron de la verdad? Diga conmigo, con una falsa doctrina. Entonces, aquí nos va a entender que la resurrección de Jesucristo es una de las doctrinas vitales de la iglesia del Señor. Dice que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. ¿Por qué se desviaron de la verdad? Porque estaban enseñando contrario a la resurrección. ¿Qué decían? Que la resurrección ya se efectuó y entonces con esa enseñanza estaban trastornando la fe de muchos. Por eso es importante en la iglesia de hoy enseñar acerca de la resurrección de Jesucristo. Sin ese hecho usted no estuviera aquí sentado en esta mañana. Sin ese hecho usted no estuviera sentado, como dice Jesús, en los lugares celestiales junto a Él. ¿Sabe por qué dice la Biblia que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales junto a Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque tú resucitaste con Él. La primera resurrección del creyente se efectuó cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Cuando Jesucristo nos encontró, tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecado. Y Él nos dio vida juntamente con Él. Por eso es que por gracia ahora tú y yo somos salvos. ¿Alguien puede alabar y glorificar su nombre? Entonces Colosense capítulo 3 versículo 1 dice Si tú habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos resucitados hay aquí? Déjame, 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 déjame explicarte bien esto para los que son nuevos, ¿no? Pero vean, ¿cómo hay resucitados si yo nunca me ha muerto? Escucha, estoy hablando de resurrección espiritual. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Cuando yo practico el pecado, yo estoy muerto, mi espíritu muere. ¿Por qué? Porque la paga, la recompensa que me da el pecado por yo servirlo es matarme. Usted está vivo, su alma está viva, usted siente, usted se ríe, usted llora, etc. Porque su alma es la que está predominando, pero su espíritu está muerto. ¿Qué significa el muerto del espíritu? Separado de Dios. Uno de los efectos del pecado es que nos separa de Dios, nos distancia de Dios. Y no podemos escuchar su voz, no podemos percibir su presencia, no podemos encontrar dirección para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una separación entre nosotros y Dios espiritualmente hablando. Cuando Cristo viene a nuestra vida, lo primero que hace es resucitar nuestro espíritu que estaba muerto. Él nos da vida juntamente con Él. Por eso es que ahora en Cristo usted no hace las cosas que usted hacía antes, aunque todavía tenga fallas, pecado, debilidades, etc. ¿Por qué? Porque Dios te está procesando internamente a través de su Santo Espíritu. Y las cosas que tú no hacías antes puede ser que tú no las hagas ahora. Y mucho de lo que tú hacías antes quizás tú no lo estás haciendo ahora, aunque está haciendo algo todavía de lo que hacía antes. Pero el Señor te está procesando. Él comenzó una obra en nosotros día a día que la va a terminar cuando Él nos levanta su presencia. ¿Me doy a entender en qué esta mañana? Entonces necesitamos entender este proceso de la resurrección para saber que nosotros ahora vivimos para Cristo. La vida de Cristo está manifiesta en nosotros. Cuando tú naces de nuevo, tú naces en el poder de la resurrección. Cuando nosotros nacemos, nacemos a la vida de Cristo. Nacemos por la vida de Cristo. Y cuando tenemos la vida de Cristo en nosotros, vos sabés que eres el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cuando tenemos la vida de Cristo, ahora vivimos en lo sobrenatural. Vivimos en el poder de la resurrección. Mire para acá. Una cosa es vivir en el poder de la resurrección y otra cosa es vivir en el poder de la resurrección. Cuando nosotros estamos, hay dos etapas, hay dos fases. La mayoría de los creyentes vive en el poder de la crucifixión, pero todavía no han llegado al poder de la resurrección, donde pone a Satanás y su demonio debajo de la planta de sus pies, y tú vives en el poder del reino. Cuando yo vivo en el poder de la crucifixión, estoy constantemente pidiendo a Dios de los beneficios de la cruz. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, fortaléceme. ¡Heló! Ya Dios te sanó. Dice que hace más de dos mil años, con sus heridas, tú fuiste curado. Vamos, diga, yo fui curado. Cuando Cristo vino a tu vida, tú fuiste bendecido con toda bendición. Tú no necesitas más bendición que la que tú tienes en Él. Señor, fortaléceme. ¡Heló! Tú recibiste poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ti para que seas testigo del poder de Dios. Lo que pasa es que tenemos que pasar del poder de la cruz al poder de la resurrección. Donde ya no vivimos en lo natural. Escucha, la crucifixión está basada en lo natural. Muerte, llanto, crucifixión, sangre. Pero la resurrección no. El poder de la resurrección se basa en el poder de Dios manifiesto a toda capacidad. Dice que el mismo poder que está en ti es el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. La resurrección se basa en poderes, se basa en glorificación, en ver la gloria de Dios manifiesta en todo lo que hacemos. Por eso dice la Biblia, si habéis resucitado con Cristo, hombre y mujer, camina en lo sobrenatural. Busca las cosas de arriba. Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios Padre. Busca las cosas de arriba y no las cosas de abajo porque habéis muerto. Pero vuestra vida está escondida con Dios a través de Jesucristo. Alguien puede alabar su nombre. ¡Helo! Vamos a pasar de la cruz. A la resurrección de Cristo. ¿No quedamos ahí en la cruz? ¡Bendíceme! ¡Helo! Cuando tú pasas del poder de la cruz, Dios mío, la cruz es un estado natural donde Cristo dio su cuerpo para ser crucificado. Pero, la resurrección es su estado sobrenatural. Lo que te quiero decir en esta mañana es que tú tienes que pasar de tu estado natural a tu estado sobrenatural para que viva en la, Dios mío, en la victoria de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Y quedamos con la cruz, ¿verdad? Ya, todos los efectos de la cruz se manifestaron en ti. Ya tú estás bendecido con toda bendición. Todo lo que sucedió en la cruz se ejecutó ya sobre tu vida. Con un solo sacrificio. Él te hizo perfecto, Dios mío, perfecto para siempre. Los que nos vamos siempre perfectos, fallando con una... Señor, la cruz, la sangre tuya me limpia. Dios te limpió para siempre de tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Alguien puede alabar su nombre? En la cruz, en el sacrificio, en la crucifixión, vemos nuestras debilidades. Él dice que Cristo murió en debilidad, pero resucitó en poder. ¡Alguien puede alabar su nombre! Fue crucificado en debilidad, pero resucitó en poder. Ya tenemos que pasar de la cruz a lo sobrenatural. Tenemos que pasar de la cruz al reino. Cuando tú pasas de la cruz al reino, ya tú vives ahora en lo sobrenatural. Ya tú no estás llorando, ya tú no te estás quejando, ya tú no estás con depresión, ya tú no te sientes ya pues decaído. ¡Ay, que estoy desanimado! ¡No tengo a mí para seguir hacia adelante! ¡Jero! ¡Crece, hombre, crece! Ya no tengo fuerza, nadie me llama, nadie se preocupa por mí. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los pastores? ¡Oh, no! ¡No te importan los hermanos! ¡No te importan los pastores! ¿Dónde está Cristo en tu corazón? ¿Dónde está el resucitado en tu casa? ¿Dónde está el resucitado en tu familia? ¿Dónde está el resucitado en tu salud? ¿Dónde? Lo que pasa es que el humano, el natural, está buscando al humano. Cada especie busca a su especie. El hermano, la hermana, el hombre. Por eso la Biblia dice, mire para acá, despojate de todo peso. Lo que pasa es que tiene un peso emocional sobre tus hombros, que no lo puedes soltar. Y ese peso emocional, uno, es por la falta de Dios en tu vida. Dos, es por la falta de fe. Tres, es por la falta de entrega. Entrégame tu carga, dice el Señor. Entrégame tu carga. Diga, entrega. Para yo entregar mis cargas, tengo que entregarme por completo al Señor. Decirle, ya yo no puedo más. Toma mis cargas. En mi humanidad yo no puedo, pero todo lo puedo en ti, si tú me fortaleces. ¿Cuántos pueden galabar y bendecir el nombre del Señor? La Biblia dice, despojate de las cargas. Despojate de los pesos emocionales que te están afectando el alma. Tus pensamientos, tus emociones, tu ánimo. Hoy está arriba, mañana está abajo. Hoy está contento, mañana está llorando. Una bipolaridad terrible, espiritualmente hablando. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, diga doble, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa el hombre de doble ánimo? Que hoy está arriba, pero mañana está abajo. El hombre de doble ánimo es una persona cambiante, que constantemente está cambiando según el momento y según el tiempo. Hay personas que cuando llueve mucho y el día está oscuro se ponen tristes. ¿Escuchó usted eso? Me da melancolía cuando veo la lluvia. Ay, cuando veo la nieve me pongo tan triste porque recuerdo. Son personas, ¿sí, Señor? Que el entorno lo controla y lo domina. Entonces, ese tipo de personas, si el entorno, si el tiempo que no habla, que no ofende, que no te maldice, te pone en esa condición, ¿cómo será cuando tienes personas alrededor tuyo andando, cuando hablan cualquier cosa que para ti es contraria? ¿Cómo te sienten? Una vez me dijo, oye, pastor, yo me sentí como una cucaracha. ¿Sabe por qué se sienten como cucarachas? Perdóname lo que le voy a decir. ¿Alguna vez te has sentido como una cucaracha? Porque tiene mentalidad de cucaracha. Cada cual, según piensa que es, así mismo declara que es. ¿No te acuerdas cuando Moisés mandó a los espías para que recorrieran la tierra? ¿Qué fue el reporte que le trajeron a Moisés? ¿Sabe lo que dijeron ellos? Menos Caleb y Josué. Nosotros parecíamos langostas delante de los gigantes. ¿Te parecían? Ya conmigo, mentalidad de langosta. Cuando tú tienes la mente de Cristo, jamás en la vida lo externo te puede controlar. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú sabrás que tú siempre estás arriba, nunca estarás abajo. Cuando tú tengas la mente de Cristo, tú sabes que siempre tú eres cabeza y nunca será cola. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú sabes que va de victoria y de poder en poder. Y que el enemigo tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado con la mente. Con la mentalidad, con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Hay muchas personas que tienen la mentalidad del saduceo. Los saduceos eran los que decían que no había resurrección. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Pero el otro grupo decía, comamos y bebamos. Vivamos la vida. Porque mañana nos vamos a morir. Y lo que tú disfrutas de la vida es lo que te vas a llevar. ¿No te han dicho alguna vez así en algún momento? Yo tenía en una ocasión a una jovencita que tenía problemas emocionales. Y fue a un psicólogo. ¿Y sabes lo que dijo el psicólogo? Tú estás muy jovencita. Ponte la minifarda. Vístete juvenil. Y vete para la discoteca a bailarle el baile del perrito. Porque eso es lo que te aconseja allá afuera el mundo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que eso es lo que tú te vas a llevar. Lo que yo viva. Lo que yo disfruto. Lo que yo consuma. Eso es lo que yo me voy a llevar cuando me muera. Cuidado. Que si eso es lo que yo te voy a llevar cuando te muera. Te va a llevar tremenda sorpresa. Como los saduceos. Busca por favor ahí. Capítulo 22 de Mateo. Versículo 23. Mira el conflicto doctrinal que había con la resurrección. Pero, déjame, antes que pasemos aquí. ¿No habrá hoy tremendo conflicto doctrinal con la iglesia contemporánea? ¿Sí o no? Estamos en la iglesia. Sentado en la iglesia. Pero todavía estamos ahí en la crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mañana vivo yo. Ahora hoy Cristo vive en mí. Está bien. Pero Cristo vive en mí cuando yo vivo en el poder de la resurrección de Él. Tengo que pasar de la crucifixión a qué? A la resurrección. O sea, escucha, escucha, escucha. No que menosprecie la cruz. Porque el mensaje de la cruz es poder. No nos vayamos a confundir. Pero el Señor está diciendo que ya tú eres salvo. Que ya tú eres creyente. Dice el libro de los hebreos. Dejando ya esa doctrina. Oye, avanza. Avanza lo sobrenatural. Avanza la perfección. Entonces nos quedamos ahí sufriendo, llorando. El Señor no se aprieta de mí. ¿Sabe lo que yo aprendí? Miren para acá, te voy a dar un código ahí para que te lo use. ¿Tú sabes yo lo que aprendí? Cuando yo siento que aparentemente yo necesito algo de Dios, que no necesito nada porque en Él lo tengo todo. ¿Cuánto me levanta la mano si junto conmigo dicen, con Él yo lo tengo todo? Pero de verdad, de verdad, ¿cuánto? Con Cristo lo tengo todo, no lo tengo todo. Si no lo tienes todo, tú se metes para el mundo porque lo busques. Pero en Cristo lo tengo. ¿Tú sabes lo que yo aprendí? Cuando yo oro. Antes yo oraba pidiendo. Ahora yo cambié mi oratoria. Ahora yo le doy gracias y no le pido. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy gracias por lo que yo quiero, yo, en el mundo espiritual, ya yo tengo lo que yo le pedí. Por ejemplo, yo quiero esta tapa. Señor, dame la tapita plateada que tenga brillo. No. Señor, gracias por la tapa que me diste. Señor, gracias por la sabiduría que me diste. Señor, gracias por el trabajo que me diste. Mi esposo está ahí cada vez que nosotros queríamos algo de importancia, como los edificios de nuestro trabajo. Yo se lo he dicho mil veces. Pasamos los edificios y decíamos, Señor, gracias, gracias por el edificio que me diste. ¿Y a quién tú crees que le se lo daban? A nosotros. Cuando yo quiero algo, aprendí que más que pedir es agradecer. Diga conmigo, acción de gracia. ¿Qué quieres de parte de Dios esta mañana? ¿Quieres algo? Por ejemplo, yo quiero ser sano. ¿Qué voy a decir? Señor, sáname. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Isaías capítulo 53? Que por sus llagas fuimos, diga conmigo, en términos pasados. Diga conmigo, tiempo pasado. Por sus llagas fuimos. Dios, si tú crees que tú vas a ser sano, tú estás invalidando la palabra de Dios. Si Dios sáname o yo voy a ser sano, yo estoy invalidando lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Estoy nuevamente yendo a la cruz para recibir los beneficios de ella cuando ya en Cristo yo lo tengo todo. ¿Me escuchó? Gracias, Señor, porque tú me sanaste. ¿Tiene cáncer? Gracias, Señor, porque tú me sanaste del cáncer. Gracias, Señor, porque tú me sanaste los riñones. Gracias, Señor, gracias. Diga conmigo, acción de gracia. Mira para acá. Acción de gracia es recibir el milagro anticipado. ¿Alguien puede alabar a Dios? Acción de gracia es creer que yo recibí el milagro anticipado. ¿Otra vez gracias al Señor en esta hora? ¿Por qué tú crees que la Biblia dice entrar por sus puertas no pidiendo? Con acción de gracias. Por todo lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Sabe lo que dijo el samista? Porque muchas veces nuestra mente nos va a fallar. Nuestra óptica humana, por lo que vemos, por lo que percibimos, muchas veces consideramos nuestra fe. Y Pablo dijo, yo no puedo considerar mi fe por lo que yo veo, porque lo que yo veo, ¿para qué esperarlo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Entonces tenemos que aprender a darle gracia a Dios anticipada, mente. Y cuando tú le das gracia a Dios anticipada, es porque ya tú tienes el milagro en posesión. Alabado sea su nombre. Mateo 22, 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos, otro grupo religioso que predominaba en la época de Jesús. Y yo creo que voy a terminar porque ya el tiempo se me fue. Que dicen que no hay resurrección. ¿Qué dicen los saduceos? Que no hay resurrección. Mire para acá, mire para mí. Hay por allá afuera personas que dicen que ya Cristo no viene. ¿Escucha usted eso? Que creer en el rapto es una falacia, es una mentira. Mire para acá. Creer en que Cristo no viene a buscar en su iglesia es no creer en la resurrección. Porque precisamente la venida de Cristo se basa en la resurrección. Donde la iglesia es beneficiada. Donde usted y yo somos beneficiados. Hay personas que dicen, bueno, y si yo muero? Y si yo me muero en Cristo y Cristo no vino nada, tanto que me esmeré guardándome, haciendo las cosas correctas para irme en el rapto. Pero si no te vas en el rapto y te mueres, ¿qué pediste? ¿Hello? Pero, diga conmigo, morir en Cristo me es ganancia. ¿Por qué me es ganancia? ¿Cuántos saben que allá los héroes de la fe hicieron milagros, portentos, maravillas, en el poderoso nombre del Señor? ¿Cuántos saben eso? ¿Crees tú que Moisés tuvo grandes méritos delante del Señor? ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que Jeremía, Isaías, los profetas, ¿verdad? El Iseo, Elías, toda esa gente fueron gente prominente, gente que alcanzaron la gracia de Dios? ¿Sí o no? Escucha, alcanzaron la gracia de Dios, pero no alcanzaron la gracia que tú alcanzaste a través de Jesucristo. La gracia que tú alcanzaste a Jesucristo es mayor que toda la gracia que alcanzaron los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso dicen que los profetas indagaban diligentemente para ver a qué persona y a qué tiempo le tocaba la gracia que estaba predestinada para el pueblo. Y le fue revelada por el Espíritu que no era para ellos, sino para nosotros. ¡Ah! ¡Cuánto alaga glorifica a Dios! Somos un pueblo escogido, somos una nación santa, pueblo elegido por Dios para anunciar en las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo voy a terminar porque el tiempo se me fue. Tengo buenas noticias para ti. ¿Te acuerdas lo que dijo Moisés a Dios? Moisés le dijo, si hay algo gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria. Dice Dios, escucha, tú no me puedes ver porque te mueres. Porque en tu naturaleza humana tú no estás en la capacidad de soportar mi gloria. Te desintegra, te explota. Pero voy a pasar y te voy a enseñar mi espalda. Moisés decía, muéstrame tu gloria. Ahora Jesús dice, Padre, la gloria que... La gloria que tú me diste a mí, yo se le he dado a ellos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Para que vean nuestras buenas obras y alaben y glorifiquen a nuestros padres que están en el reino de los cielos. Ahora la gloria que Moisés le pedía a Dios, Cristo lo ha puesto en ti a través de su santo espíritu. A través del Espíritu de gloria. Alguien puede alabar su nombre. Tengo otra buena noticia para ti. En el capítulo 11 del libro de los hebreos, hablan acerca de los héroes de la fe. La galería de los héroes de la fe. Que hicieron contentos, milagros, maravillas. Dicen que por la fe conquistaron un reino. Taparon boca de leones. Pusieron en fuga ejércitos enemigos. Apagaron fuegos impetuosos. Hicieron, hermanos, lo que otros no pudieron hacer en el pasado. Pero dice la palabra del Señor. Que aunque tuvieron esa fe que tocó el corazón de Dios. No se le concedió lo que se le había prometido. ¿Ha leído usted eso? ¿Lo ha leído? Yo siento gloria en este lugar. Siento una unción de gloria terrible. Que estamos hablando de la sobrenaturalidad de Dios. Dice que aunque hicieron todo eso. No se le concedió lo que se le había prometido. ¿Quiere que te diga por qué? ¿Quiere que te diga por qué? Ahí lo dice. Para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¡Alguien puede alabar y glorificar a Dios! No el final del capítulo 11. Que ahí lo dice. Dice. ¿Tú sabes lo que es todo el sacrificio que hicieron? Dice que no aceptaban rescate. Dice que fueron aserrados. Con una sierra. Lo partían a la mitad. Y cuando le querían poner rescate. Dice. ¡No! Yo no quiero rescate. ¿Sabe por qué no quiero rescate? Porque yo prefiero una mejor resurrección. Ustedes no me están entendiendo en esta mañana. Pablo dijo que él soltaba todo lo que tenía y lo daba por basura por dos cosas. Lo primero era por conocer a Cristo. ¿Estás listo para el segundo? ¿Estás listo para el segundo? Dice. Y para conocer el poder de la resurrección. Quiero conocer a Cristo y el poder de la resurrección. Por eso lo doy todo por basura. ¡Hello! Cuando tú quieres conocer las cosas espirituales y las revelaciones celestiales, las cosas naturales, tú las vas a dar por basura. Déjame darte la segunda noticia. Aquella gente no recibieron lo que se le había prometido para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuándo es la perfección del creyente? Cuando Cristo venga a buscar a silencia. Esto imperfecto se convertirá en perfección y lo incorruptible en incorruptibilidad. Por eso dice que la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros la va a terminar ¿cómo? ¿Cómo la va a terminar? Ya con Dios. Perfecta. ¿Cuándo? En los días de Jesucristo. ¿Cuándo son los días de Jesucristo? Cuando venga a buscar a su iglesia. Entonces mire para acá, mire para acá. Aquellos héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreo están en stand-by hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Por causa tuya. Por causa tuya ellos están en stand-by. Diga por mi causa. Diga por la iglesia. Diga por los escogidos. Por los redimidos. Todavía aquellos héroes de la fe están en stand-by esperando el día de la redención. Alabado sea el nombre del Señor. Y tengo buenas noticias para ti. Aunque ellos hicieron portentos, hicieron milagros. Dicen que tú eres más privilegiado que ellos. Tú eres más privilegiado que ellos. Uno. Porque ellos tuvieron que esperar por ti. Y dos. ¿Estás listo para la última parte? ¿Estás listo para la última parte? No solamente tienen que esperar por ti, por tu salvación. Tienes que esperar por tu resurrección. Porque los muertos en Cristo les suscitarán primero. Y después nosotros, los que quedamos, los que vivimos, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. ¿Alguien puede alabar su nombre? ¿Alguien puede alabar su nombre? ¿Alguien de verdad puede alabar su nombre? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Déjame darte este tip. Déjame darte este tip. Hay varias resurrecciones. La primera resurrección es la de Jesucristo. Dice que Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Ven acá, pastor. Pero, y todos esos que resucitaron en el Antiguo Testamento, los que resucitó Elías, los que resucitó Eliseo, los que resucitó Elías y resucitó Eliseo, volvieron a morir. Y su cuerpo todavía está en el sepulcro. Bueno, pero tú me dirás, pastor, ¿y qué pasó con Elías que no vio muerte? Y Enoch que fue arrebatado con Dios al cielo. Elías y Enoch es un tipo de la transformación que va a sufrir la iglesia cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Entrará a las moradas celestiales con un cuerpo glorificado. ¿Por qué Cristo es el primogénito entre los muertos? Porque ni Elías ni Enoch vieron muerte. Por eso es tipo de la iglesia. Si Cristo viene hoy, los muertos en Cristo resucitan primero. Y después nosotros, los que vivimos, somos transformados como Elías y como Enoch en un cuerpo glorificado y somos llevados a la presencia del Señor. ¿Por qué Jesús es el primogénito de los muertos? Porque Cristo murió y resucitó con un cuerpo glorificado. Es lo único en la historia. ¿Entendieron esa parte? No hay confusión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra dice que ya sea que vivamos o ya sea que muramos, ¿cuál es el problema? Somos de Jesucristo. Te damos gracias en esta mañana por enseñarnos y capacitarnos en tu palabra. Hoy hemos aprendido. Hoy hemos sido capacitados. Hoy tenemos entendimiento pleno de tu resurrección. Nos levantamos en esta mañana en el poder de la resurrección donde tú pusiste a todos los principados y a todas las potestades bajo la planta de tus pies. El infierno estaba haciendo fiesta con la crucifixión porque pensaron que habían vencido al líder de los cristianos. Pero el tercer día dice que él puso a todos los principados y a todas las potestades bajo la planta de sus pies. Y tengo buena noticia para ti. Esa victoria contra el infierno te la dio a ti por autoridad. Dice, se lo dio por cabeza a la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Alguien puede alabar su nombre! ¡Qué poderoso está esto! Si alguna persona quiere hacer la oración de fe puede repetir conmigo Padre Celestial Yo te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracia. Señor, por la provisión que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario para mis pecados pasados presentes y futuro. Con ese sacrificio perfecto has santificado mi vida para siempre. Me siento afortunado en ti Señor bienaventurado, dichoso porque la sangre tuya derramada por mí me ha limpiado pero tu resurrección me ha levantado me ha dado vida y me la ha dado para siempre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén.